bueno hermosos buenas tardes porque entra porque entraba el vídeo diciendo bueno hermoso le pasaba a tosh y en fin que les vengo a compartir les vengo a compartir que otra vez vamos a hacer este mapa de este mini mapa así lo vamos a hacer dos veces ustedes no vieron pero marqué 3 no sé por qué pero bueno en fin acá estoy haciendo lo que les sugerí que hicieran ayer que tengan las balas calabazas ahí a mano por el simple hecho de para más para mayor comodidad si acá vamos a atacar el primer tentáculo confirmo son cuatro tentáculos que hay que hacer si 4 y nada es eso nos metemos acá le vamos pegando el tentáculo y y le vamos pegando y vamos pegando hasta que muere el primer tentáculo entonces está ni bien entramos al mapa subimos tres recuadritos y ya lo deberíamos de ver probablemente si no tienen el castillo que no se expande el rango de visión probablemente tengamos que acercarnos un poquito más pero se ve si si no creo que también hay una gema de mascotas una gema especial que nos nos permite creo que tener 5% más de campos de visión corríjanme si me equivoco igual en la descripción se los dejo escritos y si me equivoqué o si no y si no me equivoqué les dejo también el nombre de la gema y con más precisión el porcentaje del rango de visión que nos proporciona llegó al en la mascota que tengo tengo equipada la gema a patita que es la que trae el mister cotton que nos da más mil de bono de munición elite no me acuerdo ahora si les publicó no el vídeo en donde en primeros pasos 2 muestro el funcionamiento de esta gema si de la patita pero bueno en el caso de que no lo haya mostrado se los dejo se los dejo por ahí si no la descripción sino seguramente se los deje arriba en la y de información sí bueno acá matamos el cuarto tentáculo si entonces tenemos uno ni bien entramos otro en punto 2 otro en punto 1 y otro ahí bajando un poquitito y acá vemos como nos colamos dentro del área para atacar al gantry si no hay mucho más que hacer simplemente nos quedamos acá vamos dando vueltas junto con el gantry tendría que poner o sea si hubiese una versión de prueba me metería solamente para probar a ver si encuentro alguna zona muerta en donde no nos toque ninguna de las dos llamitas pero es como que me da pereza sí o sea por ejemplo es que estoy viendo o sea conforme estoy viendo el paso del vídeo porque esto lo estoy grabando fuera del vídeo si por eso estoy tomando es como que es el futuro de lo que va a pasar es como que estoy viendo que todo el tiempo se están cruzando las llamitas o sea no es como como antaño que había algún triangulito en donde no pasaban o quizás lo hay pero creo que hoy en día hasta la llamita o sea el fueguito por así decirlo que te hace daño si no es como antes que quizás pasaba el fueguito pero tenías como esa tolerancia que no te no te pegaba no te no te infligía ningún tipo de daño así que una mierda pero bueno ahora lo que voy a hacer va a ser complar 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 mira cómo estoy no mentira lo que vamos a hacer va a ser comprar más las zonas antiguos para para entrar más veces y recordemos el primer la primera entrada del día me cuesta un blason antiguo como vimos la segunda ya me cuesta tres sí y si quisiera entrar una tercera vez me costaría 5 sí o sea no o sea no es el mismo la misma tasa de incremento que en la fisura es más costoso todavía este mapa además tengamos en cuenta eso que tenemos una cantidad limitada de las zonas antiguos para comprar después tenemos otras maneras más de conseguirlos que pueden ser hacerle daño al tío ya que en el mapa casa almas y desconozco si en alguna clasificación podamos conseguirlo sí o en los minijuegos quizás en los mapas grupales conseguimos pero todavía no encontré con quiénes hacer el mapa grupal sí porque a la hora que yo me conecto la gente que juega en europa ya lo hizo y porque ya yo me estoy conectando como a las dos tres de la tarde hora del servidor y lamentablemente la gente de europa hace las misiones esas las hace a las 10 de la mañana pero las 10 de la mañana vamos a ver quién está despierto yo estoy durmiendo las 10 de la mañana de europa que son como las que 34 de la mañana aunque hay algunas veces en las cuales me he encontrado despierto porque ya no tengo ganas de estar acá sentado en la pantalla atrás de la pantalla y acá bueno estamos viendo que estamos repitiendo lo que hicimos antes es más la sincronización de hace un par de días creo que fue que agrandaron el mapa y lo pusieron en dimensiones normales o sea como si fuera un mapa normal creo de tamaño es como que le dio la gloria a este mapa porque antes era como que estaba muy compacto todo y por ejemplo para pasar esa zona que pasamos recién que tenemos que para antes teníamos que pasar pegados al margen en superior de la pantalla yo era que tenía que estar pinchando entre abandonar mapa y entre y entre el dibujito del mercado y olvidarte ahí entre el carrito y ahí cagaba a fuego pero literal o sea era era una situación en la cual los nervios por las 9 veo tocó abandonar el mapa me saca el mapa sin ningún tipo de cuenta regresiva tocó el carrito hasta que me carga lo que hay en la tienda me hundieron las vayas me hundió el circulito el circulito es amarillo y acá estamos viendo cómo me inserto en el círculo más pequeño estamos viendo que hay igual me pegó si la verdad que me pegó el círculo pero bueno y es una vez que nos metimos y ya no hay mucho más que hacer es de vuelta atacamos al gantril le vamos dando vueltas y seguramente si seguramente si vamos con tormentas de fuego vamos a hacer mejor tiempo que con los destrozamundos al 0 al 1 y eso pero ya fue para que vamos a armar que voy a armar otro pre preajuste al pedo pero bueno si quisiera mejorar el tiempo es perfectamente posible mejorar el tiempo ya que recordemos el bono de la munición lo tienen o sea el bono de daño lo tiene la munición si bien el cañón te da un poco de daño pero este daño no es tan perdón miren conseguimos un diseño acá si el diseño no me acuerdo no lo llevo a leer hechicero rojo puede ser pero en fin a lo que voy acá estamos viendo así cinco lazones antiguos para entrar ahora me piden así que ya no voy a entrar hasta mañana que al menos a mí se me reinicen las dos de la noche el costo de las entradas y por si alguno se pregunta y bueno eso una bolsa de joyas aquí en la primera entrada un diseño en la segunda ya me faltaría un diseño únicamente conseguirlo acá así que todo a poquito de a poquito a poquito vamos con completando un poquitito los los mapitas individuales nos vemos que estaba haciendo no corte bueno igual tampoco es que hice nada del otro mundo estaba buscando algún cofrecito estaba viendo como la gente que botea está boteando como de costumbre si cofrecitos del evento que yo sugiero que los agarren porque he sacado algunos tormenta de fuego nivel 1 que están bastante buenos si de los restos también he sacado algunos cañones así que si tienen la oportunidad traten de hacerlo nos vemos